¿Te ayudo? No, estoy listo ¿Al otro lado cómo hay? ¿En el bajo? Bajo ¿Qué? Pero en la orilla es bajo Ah, ahí está la profundidad Un metro y medio, dos metros para acá Hay como sobre un metro ya Pero no creo que tengas problemas con ese No va a llegar abajo ¿Quién no le levanta el cilón o no? Igual últimamente han andado flojas las truchas así que Han andado flojas así que trata de irle dando un tiróncito y dejarlo Porque de repente vienen siguiendo Y cuando uno viene muy rápido No lo agarra, no alcanzan a agarrar el señal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a verla va a ser el señuelo no se pincho nada boca no esta bonita eh como tipo migratoria si tiene el colorcito plateado no bueno chiquillos vamos a ver si 5 minutos no esta bien ahí quedó se fue? no se me dio esta viva o no? no esta aquí hay una una bolsa ¿Qué es lo que pasa? le agarraste la boca? un arco iris? un arco iris? tiene la primera captura el arco iris ahi esta mira la que quede esa tiene nylon en la boca un huevo si viste la pesa mira esta todo se les corto mira bonita si cuora los las Voy llegando. Te pico a la orilla. ¿Te venía siguiendo? Te venía siguiendo. Buena. ¿El art? ¿El art? Sí, sí. ¿Está de kilos, hijo? Sí. ¿El fario? Sí. Tú, tráemelo. Ahí está sin guiño. Tráelo, tráelo. Ya. Punture, captura. Buena, buena, señorita. El cobro salió ¿Qué hacemos con este? Totito y a la parrilla ¿A la parrilla? Si Tengo mucha hambre ya Lo aseguramos entonces Aquí está el almuerzo cobro La trucha Se nos había ido la trucha La alcanzó a ver La trucha Lo dejaste muerto Te vi Estoy grabando ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sale? Deja la nueva que Otra parrilla ¿Qué se cansa? ¿Estás grabando? Trae la nueva Justo hiciste así, con la trucha, mostrando la trucha, un arco Tráela por acá, ¿no vas? ¿Y el arte? No, no, no. ¿Viste que el afario era bueno acá? Te lo gire, te lo gire. Vamos a hacer fuego, chiquillos, para hacer el almuerzo. La trichita que sacó ya está cedita. Así que vamos partiendo la línea. Y esto lo vamos a hacer por acá. Hay que buscar un poco de yesca. Lo tenemos aquí mismo. No está tan sequita porque estuvo lloviendo hace un par de días. Dos o tres días atrás, pero es mejor que nada. Vamos a ver si prende esto o no. Vamos a escribir la forma de hacer el inicio de juego de otra forma. Lo he hecho bien esto. Vamos a ir teniendo palitos. 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 Mételo en el ojo. Mételo igual. ¿Has caído atrás de los litros? No. Nos vemos. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.